Muy buenas noches. Bueno, don Roberto, usted hace un par de semanas aquí en este mismo programa, en Los Intocables, vaticinó que se iba a producir una moción de censura. No se ha producido, pero tambores suenan, ¿no? Bueno, vamos a ver. No fue hace dos semanas, sino tres semanas, donde denuncié que se estaba gestando por parte de Ignacio Aguado, vicepresidente de la comunidad, y Ángel Garrido, el responsable de transporte, cuyo odio, el de ambos, por la excelente gestión de Isabel Díaz Ayuso en la emergencia sanitaria, es auténticamente enfermizo. A diferencia de su admiración por la desastrosa gestión de su faro político, de estos dos siniestros personajes, el totalitario Sánchez, que hoy ha colmado el vaso de la indigencia mental y moral en el Congreso con su disparatado grito de viva el 8 de marzo. Pues bien, lo que dije, y no es que no se haya hecho todavía, hay una serie de cuestiones que ahora comentaré. Aguado y Garrido habían llegado, han llegado ya, a un principio de acuerdo con Fray Gabilondo para apoyar una moción de censura de la chuzma izquierdista bolivariana de la Comunidad de Madrid, pues les bastan dos votos para arrebatarle la presidencia a Ayuso. Es decir, que ni siquiera necesitaban para ello la aprobación de su presidenta Inés Arrimadas, porque con sus dos votos era y es suficiente. Recordé también que, al contrario que Roma, el PSOE siempre ha pagado muy bien a los traidores, ya que no solo les entregarían, en este caso, la primera Comunidad de España, que ahí es nada, es que además, en caso de adelantarse a Ayuso y convocar elecciones, el PP, junto con Vox, arrasaría, mientras que Ciudadanos perdería el 85% de sus escaños. Desde entonces, querido Javier, queridos telespectadores, han sucedido varias cosas, y todas ellas negativas para los madrileños de bien. La primera, y a través de un amigo común, hice llegar esta preocupación que conté en tu programa a el señor Casado. Es decir, la certeza de que perderán la Comunidad de Madrid si no adelantan las elecciones. Y esta fue, señoras y señores, asómbrense la respuesta del señor Casado. Querido X, no cito su nombre, es el amigo común, las elecciones las carga el diablo. Si no tenemos mayoría con Vox, no hay gobierno. Es muy fácil decir que en el momento más difícil de nuestra historia reciente, se paraliza todo por las elecciones. Es complicada la decisión. Tengo que confesarte, querido Javier, que cuando leí la respuesta de Casado, me entraron ganas de llorar. La irresponsabilidad y la cobardía de Casado volvían a repetir las de Rajoy, gracias a los cuales tenemos hoy un gobierno de malhechores, de analfabetos y de traidores que está destruyendo España. ¿Cómo era posible que Casado dijera que las elecciones las carga el diablo cuando todas las encuestas le dan casi mayoría absoluta y junto con Vox es que arrasaría? ¿Cómo es posible que Casado diga que el momento es inapropiado cuando Madrid entero es un clamor contra la chusma totalitaria socialcomunista y hay dos grandes elecciones en el País Vasco y en Galicia convocadas para julio? Hombre, don Roberto, vamos a ver, los ciudadanos entenderían que ahora, en plena lucha contra la pandemia, se paralizase la actividad política para convocar elecciones, porque usted me habla de Galicia y el País Vasco, que a fin de cuentas eran convocatorias que ya estaban prestas para antes, hubo que postergarlas, y tiene lógica que se celebren ahora. ¿Pero usted cree que el ciudadano lo entendería? Pues fíjate si lo entenderían que en una encuesta que ha hecho hoy el ABC sobre este tema, el 91% de los que responden a la encuesta, que es una encuesta bastante amplia, vamos, como tres o cuatro veces más amplia que las encuestas normales que hacen las distintas empresas de opinión, El 91% dice que deben convocar elecciones, así que con eso ya te he contestado. Pero es que te digo lo mismo, me da exactamente igual que las elecciones de Galicia y del País Vasco estuvieran convocadas ya, porque el frenazo que decía, en el que se escudaba Casado para no convocar las elecciones, es exactamente el mismo. O sea, que eso es, bueno, no quiero poner adjetivos, pero verdaderamente es que resulta inaudita la insensatez de Casado porque ten la plena seguridad, la plena seguridad es solo una cuestión de cuándo, no del qué. Vale, pues ese cuándo lo veremos, pero la gran pregunta ya no es si Casado y el PP decide hacerlo o no hacerlo. La gran pregunta es, ¿realmente Ciudadanos no es consciente de que se está pegando un tiro en el pie, optando por esto de apoyar a estos otros partidos, por apoyar esa moción de censura en caso de que se llevara a cabo y poner en peligro otros acuerdos con el Partido Popular en otros lugares? Vamos a ver, aquí lo que tienes, otra de las cosas que sucedió después del día que comenté por primera vez este tema, ha sido el giro radical que ha experimentado Inés Arremada, que de ser una brillante parlamentaria, porque mira que fue brillante en Cataluña y les dio para el pelo a los separatistas siempre que intervenía. Bueno, pues esta señora de eso, de brillante parlamentaria, ha enloquecido y ha pasado a ser tres veces traidora. Traidora a su patria, traidora a su ideología y traidora a sus votantes. Traidora a su patria porque, como has dicho hace un momento, hoy forma bloque que apoya al gobierno totalitario socialcomunista nada más y nada menos que con RC y con Bildu y con el PNV, ya si lo quieres añadir, lo que es el colmo de la infamia. Es para no creérselo. Desde luego, de una cosa puedes estar segura. Decías que Arrimadas había dado este cambio porque estaba en trance de desaparecer. Bueno, pues ha elegido el cambio por el cual va a desaparecer por la vía rápida. Porque nadie la volverá a votar jamás. Pero el daño que puede hacer entregada como está a los socialcomunistas en los gobiernos autonómicos puede ser atroz, sobre todo en Madrid y en Andalucía. Es también, he dicho, traidora a su ideología liberal. Está apoyando, por ejemplo, a quienes proponen más Estado, más gasto y subidas brutales de impuestos a la clase trabajadora y a la clase media. y finalmente es traidora a sus votantes. Sí, Inesita, eres traidora a sus votantes porque no te han votado para esto, te han votado para otra cosa. Bueno, pues veremos finalmente qué es lo que hacen. Don Roberto Centeno, muchas gracias por compartir sus reflexiones con nosotros en los intocables y seguiremos muy pendientes de lo que ocurra. Muy bien. Un saludo. Hasta luego.